Hola, muy buenas. Paso a presentarles el trabajo que he hecho este año como estudiante de doctorado de segundo curso. Mi nombre es Álex Domínguez y hemos estado trabajando en un artículo sobre la dirección, para reconocer la dirección y el movimiento de peatones usando redes neuronales convolucionales. El objetivo de este trabajo era exactamente el del título, detectar correctamente la dirección y el movimiento de los peatones desde una cámara fija para poder implementarlo en aplicaciones de seguridad o de cualquier otro tipo donde se necesite ver ese flujo de peatones moviéndose. Se han usado redes neuronales convolucionales en modelos ya existentes como AlexNet, GoogleNet y ResNet 10 con 10 capas. Luego hemos ideado un algoritmo de sustracción de fotogramas y hemos tenido que crear para todo nuestro trabajo un dataset específico de peatones. El dataset lo hemos creado grabando con una cámara estática en distintas zonas en el campus de la Universidad de Alicante, al igual como en el centro de Alicante, se ha grabado vídeo a 640 x 480 y a 30 fotogramas por segundo y eso se ha pasado a una fase de filtrado que paso a describir. En el vídeo se cogía el primer fotograma de una secuencia y el sexto fotograma, entre esos se calculaba el optical flow para ver si había movimiento entre esos dos instantes y si había movimiento se le aplicaba una detección de peatones usando un algoritmo HOC. Una vez que teníamos tanto un peatón en esa escena como un peatón y que estaban moviéndose, aplicábamos una resta del segundo fotograma al primero, luego lanzábamos otros 6 fotogramas y al tercer fotograma le sustraíamos el segundo. Esas dos sustracciones se sumaban y esa era la entrada para nuestra red convolucional. El dataset tenía o tiene unos 9000 imágenes, divididos en tres clases, peatones moviéndose hacia el frente, peatones moviéndose hacia la derecha y peatones moviéndose hacia la izquierda. Se ha clasificado manualmente el dataset para poder usarlo en las redes convolucionales y en los modelos que se han estado utilizando. Bueno, pues primero hemos usado el modelo de AlexNet, lo único que hemos cambiado en AlexNet es el tamaño de la entrada, que eran 216 píxeles por 160, se han mantenido las mismas capas convolucionales y las mismas capas totalmente conectadas, y la salida se ha cambiado a tres clases solo, solo a nuestras clases de peatón a la izquierda, a la derecha o de frente. Luego, bueno, se han usado los mismos modelos para GoogleNet y para ResNet, haciendo las mismas modificaciones, tanto la entrada como la salida. En AlexNet hemos hecho una experimentación y es una búsqueda bayesiana de los mejores parámetros con un software basado en café y en esta búsqueda bayesiana. Nosotros queríamos concentrarnos en encontrar los mejores parámetros, en este caso el momentum y el decay, y haciendo pues eso, esta búsqueda, pues los conseguimos encontrar los que con estos parámetros, la red, el modelo de AlexNet, estaba lo más, bueno, obtenía la exactitud más alta. También se ha hecho data augmentation, modificación de los datos del dataset, aunque en este caso, solo cuando hemos aplicado un filtro de contraste a las imágenes, obteníamos una pequeña mejora en respecto al experimento Ground Truth, digamos. Aquí podemos ver el resultado final del entrenamiento de nuestro dataset con el modelo de AlexNet, donde se puede ver cómo obtenemos un 82% de exactitud con un loss, una pérdida relativamente baja. Con GoogleNet hemos obtenido un resultado un poquito mayor, pero similar al de AlexNet, y con ResNet 10 hemos superado el 92%, lo cual ha sido una mejora bastante considerable respecto de AlexNet y GoogleNet, contando con que solo hay 10 capas en esta red, en este modelo. Luego aquí podemos ver el resultado también de la búsqueda de parámetros con la optimización bayesiana, donde en esta gráfica se pueden ver todas las búsquedas con café que se han hecho después del entrenamiento, o sea, todos los resultados después del entrenamiento, y esta última gráfica es la que nos ha dado la exactitud mayor con un 83,8%. Bueno, lo que podemos ver aquí es que con redes convolucionales relativamente pequeñas, como AlexNet o GoogleNet o ResNet 10, solo con 10 capas, se puede conseguir una exactitud bastante alta si el dataset está especializado y, bueno, en este caso, por supuesto, bien clasificado. La búsqueda de parámetros con esta optimización bayesiana, pues también vemos que siempre nos da ese extra, ese 2% extra de exactitud, lo cual, bueno, pues también mejora el resultado. Y, bueno, pues este aquí concluye la presentación de este trabajo de la detección de la dirección y el movimiento de peatones. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.